Muy buenas tardes amigos de Saber Sin Fin, ¿cómo se encuentran?, espero que bien, espero que todo muy bien. El día de hoy pues, debo esperar a que se conecte un poquito más de gente, pero sin lugar a dudas le tengo noticias, algunas a lo mejor agradables, otras más desagradables todavía que otras, en fin. ¿Se acuerda cuando le dije que anotara, que tuviera presentes ciertas fechas? Me parece que había yo dicho que del 30 de abril al 15 de mayo es cuando íbamos a tener una cifra tan notoria, que iba a ser imposible no voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta de que este fenómeno por el cual hago estos recorridos, pues, comenzaba a tañirnos a todos, ¿no? Bueno, pues, veo que se está empezando a conectar la gente, espero a que se conecte un poquito más. Hoy he salido pues un poquito más, ¿qué le digo?, los medios de comunicación masivo le llaman a eso la nueva realidad. La nueva realidad y como si fuera este tipo de películas de ciencia ficción basadas en superhéroes, donde, pues, donde todo cambió de una forma u otra, se hizo realidad, ¿no? Es increíble el nivel de escepticismo en México, en el cual, pues, mucha gente todavía no lo cree. Como todavía no hay tanta gente, déjeme comentarle que en Estados Unidos, para la semana pasada ya se había dado a conocer que podían, pues, salir, retomar sus tareas cotidianas, mismas que se siguieron al pie de la letra, ¿no? O sea, se les dieron luz verde para poder transitar libremente, ir a hacer sus compras en Estados Unidos. Y hay que recordar que ellos son los que ocupan ahorita el número uno en contagios y muertes a nivel mundial. Y, pues, le comento que ayer se hizo viral un video donde las filas eran extensiones kilométricas prácticamente de un municipio a otro. Voy a ponerle un ejemplo como si llegaran de Atlixco a Cholula o algo así, de automóviles formados donde se estaba haciendo la prueba de COVID. ¿Por qué? Porque, pues, atendieron al llamado de salir libremente, como lo dijo su presidente, y a la mera hora, pues, se dieron de topes, ¿no? Porque aparte de salir así nada más porque sí salían sin ningún tipo de protección, lo cual originó que esta fila de automóviles que les estoy comentando abarrotara donde decía de COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente todos los que estaban ahí formados, pues ya tenían síntomas. Y, pues, sí, sí, ahí estaban, ahí estaban presentes. Esto en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasó en México? ¿Qué pasó aquí en Puebla? Ahora mismo le voy a dar algunas si no noticias, pues, comentarios que de igual manera le pueden a usted servir o no. Hoy salgo más temprano a hacer este recorrido, no sé si sea la hora de la comida o qué pasa, pero noto muchísima más gente en la zona del Zócalo que parece que traen la careta esta integrada a la gorra. Ayer leí ahí un pensamiento, no sé qué piense, si lo comparta o no. Yo simplemente se lo recuerdo tal como lo leí. Que decía algo así como de que si los policías y los médicos están en pie cubriendo con sus obligaciones, con sus responsabilidades, aún con el virus, ¿por qué no así los presos, no? Pero bueno. Al menos hoy no veo familias aquí mojándose, pero sí que veo menores por ahí caminando. Al menos los papás que sí con cubrebocas seguramente. Ah, también le he hecho parrito. También con cubrebocas. Vamos a ver. Me voy a detener por acá para leer algunos comentarios. Y veamos qué me comentan. Se conecta Renata Mendoza, Adán Salazar Aguilar, ya esperaba la hora, saludos, llamas al pendiente, gracias. Cecilia Cordero nos ve, Chagui Saurón Cruz, ¿dónde es? Puebla. Javián León, saludos, Flete Taxi, saludos y bendiciones, amigo. María Pilar Machorro, Flete Taxi nos deja la página en Facebook de Flete Taxi, por si desean algún flete en Puebla. Y su número de celular. Llama mucho la atención que no está la presencia todavía de Isha la Maravilla enmascarada. No sé, algo se le retrasó. De igual forma, pues veo poca gente. ¿Verdad? Conectada. Espero que a la brevedad puedan compartir esta transmisión. Los que son nacidos seguidores de estas transmisiones. Pues como muchos saben, el día de ayer se puso en implementación el Hoy No Circula. mismo que estará operando durante toda la contingencia. No he leído el documento oficial, pero ya vi que sí hay algunas excepciones. Sobre todo, por ejemplo, para aquellos que en su licencia tengan especificado permiso de carga. ellos sí podrán de alguna forma gozar de este beneficio de seguir transitando. E insisto, tiene que venir claro en su licencia de conducir. ¿Qué onda, brother? Ahí andamos. Ahí andamos. No da. Ahora, ahora no. Ahora para la vuelta, viejito. Entonces, pues, si su licencia de conducir no dice nada por el estilo, no dice nada al respecto de que tenga permiso de carga, vayas olvidando de circular esos días. Así mismo ayer, pues, las quejas y los efectos colaterales secundarios, mismos que parecieran no estaban contemplados en este, en esta recomendación, en este ejercicio, pues ya se hicieron, ya se hicieron saber rápidamente, ¿no? Entre ellos que algunos, algunas personas tenían que tomar, tienen que tomar ruta para transportarse. Y, pues, el resultado catastrófico, mis amigos. Transporte público repleto. Vamos a decirle que, de alguna forma, yo veo que, que la gente aquí empieza a normalizar el flujo de automóviles. Dice que está cerrado. Y no parece importar. Ese fenómeno lo he vivido o lo he visto últimamente. Bueno, ya tengo un número considerable de personas quienes, pues, ya me están escuchando, ya me están viendo. Hoy lamento informarle, noticias personales, noticias de luto, de que me enteré de dos personas que han fallecido gracias a esta porquería, ¿no? Una de ellas, pues, es una tía muy cercana, ya de edad bastante avanzada, longeva, quizás. No sé qué edad, este, propiamente tenía, pero sí era de la tercera edad. Me atrevo a decir que casi 90 años, pues, le agarró esta cosita de COVID y ahí está el resultado, ¿no? Y, pues, igual me enteré de la pérdida de un familiar, de un ex colaborador mío, el cual apreciaba yo bastante. Su papá parece ser que perdió la vida igual por esta enfermedad. A la distancia, con mucho cariño y respeto, le mando mis condolencias. Entonces, pues, amigos, pongo en evidencia estos casos porque creo que es puntual prevenirnos y tomarlo en serio. Digo, si ninguno de ustedes todavía vive este asunto, si ninguno de ustedes todavía tiene algún conocido, no está de más el cuidarnos, el dejar de ser escépticos, y, sobre todo, dejar de ser irresponsables. Porque, bueno, insisto, la situación está en que, si crees o no crees en ello, nada te cuesta hacer pulcro, limpiar las manos, ponerte un cubrebocas, que no me pongan el pretexto de que hay desabasto del mismo porque, al menos por ahora, casi en cualquier esquina, pues, están vendiendo. Ya no me voy a poner yo a discutir si sale o no sale de casa, si es necesario o no es necesario, si no hay quien los mantenga o sí, si las condiciones son poco equitativas. Hoy no me voy a concentrar en eso, hoy me voy a concentrar en decirle que se cuide, que tome las medidas de precaución adecuadas. Es complicado hablar de una pérdida de alguien y, sobre todo, si es de un conocido, de alguien conocido. ¿No? Mientras tanto, en otras noticias, déjenme decirle que el día de ayer, pues, un amigo también falleció, pero él no fue por COVID ni nada de eso. Él iba en su bicicleta como su servidor. Él trabajaba por los lares de Coyoacán y fue arrollado a los 29 años de edad. Fue arrollado por un Ford Mustang. Y quien lo conducía al Ford Mustang tenía nada más ni nada menos que 18 años de edad. ¿No? Recién cumpliditos. Pues, ya se llevó entre sus llantas a un... a un caibil. El joven ya salió en libertad, puesto que el video, o hay un video, que evidencia que el conductor de la bicicleta, pues, fue el imprudente, ¿no? Fue el mismo quien prácticamente se le echó encima al automóvil. Paso por esta zona, que es, este, Señor de las Maravillas. Mismas están cerradas. Ya llevo un buen rato así, cerrado. De la misma forma, ahora voy a pasarme aquí hacia la derecha, donde hay locales de pescados y juguetes. El afán igual es exponer cómo está el movimiento aquí en la zona céntrica de Puebla, ¿no? Ya el criterio que usted goce de ponerle a las imágenes que está usted a punto de ver, se lo dejo a cada quien. Yo no puedo decir, está bien, está mal. Usted... Usted mismo califíquelo, ¿no? Así es en estas noticias que han estado pasando. Lo mismo en una población que me parece muy cerquita del norte. Una población impidió que llegara una brigada. Ojalá y no se me vuelva a caer el celular, el móvil, menos por esta zona. Baja, de la población que está con este cuente con la derecha. Baja, de la mujer, del hecho. Baja, de la mujer. Baja, de la mujer. Baja. Baja. Baja, de la mujer. Baja. Baja. Es importante tomar en cuenta las zonas por las que uno transita para evitar, precisamente, algún malentendido. Las señoritas que trabajan de STODE, sus servidoras, lo mismo desde que empezó la contingencia, ellas siguen laburando, las imágenes hablan por sus horas. Debo de comentarle que siempre que avanzo por estas calles, me siento un poco más nervioso, como rodeado. Es el contrario a otras calles, estas están muy, pero que muy llenas. Yo espero que tengo que avanzar. Esta propiedad que está asegurada a un ladito de la cadena, de hecho, es la famosa, maldita, vecindad. Hoy en la mañana comentaba yo con alguien muy cercano el hecho del cierre de este centro comercial conocido como El Parian. Perdón, pensando yo en El Parian, el centro comercial a Victoria, mismo que lleva así, igual lo mismo de la contingencia, ¿no? Pasando a otras noticias, déjeme decirle que en Francia, el día de ayer, ya después de mucho tiempo, dos meses, setenta y tantos días, Francia empezó escalonadamente, supuestamente, a retomar sus actividades diarias. Y digo eso, digo supuestamente, ¿por qué? Pues la verdad es que las imágenes me hablan de un desorden total, ¿no? La gente lo primero que hizo fue ir a casa, que elemental, la gente salió por cosméticos, la gente salió por, pues a los restaurantes. Se ofrecen hasta tres meses sin intereses para comprar cualquier tipo de chuchería, ¿verdad? Esto en Francia. Nosotros ya no vemos la nuestra para poder salir. Supuestamente, según la escala, según las cosas como las hemos venido manejando, y como comparando las gráficas por fechas, nosotros, si lo hacemos bien, estaríamos igual abriendo nuestras puertas, retomando nuestras actividades, el próximo 5 de junio, si seguimos las recomendaciones, ¿verdad? Si seguimos en este aislamiento voluntario. Veo algunos comentarios, veo que ya se... Ya se conectó Isha. Rosa García nos está viendo. Raque, Thompson, Hernández, Chulada de Pueblo, Isha Marvín Mascarada, se manifiesta. No se puede regresar a la normalidad y menos a clases el primero de junio, anuncia Miguel Barbosa. Sí, ya lo había anunciado y considero que es lo más prudente. Algunos menores no están listos todavía, ¿verdad?, para regresar. Todavía no estamos en ese tipo de condiciones, amigos. Entonces, a mí me parece lo más sensato. Piden revocación de mandato del edil de Coxcatlán. No sé si sea el mismo caso que estaba yo leyendo ayer, mismo que pareciera que se cometió fraude, una cosa así. Entonces, pues es lo que se estaba pidiendo, ¿no? Que es incluso inconstitucional el hacer ese tipo de cosas. Fraude total. Acabo de pasar por los tacos, Bagdac. Le he dicho mil veces que soy muy fan de estos. Entonces, pues bueno. Me voy a formar ahorita por atrasito lo que sigo leyendo de las noticias. Las casas de empeño. Pareciera que las casas de empeño tendrían una movilidad diferente. Pero no. Oigan, fíjense, esta calle se supone que está cerrada. Ahí miren nada más la cantidad de autos que están transitando por acá. Raro, ¿no? Y lo que pasa es que ya no hay tantas patrullas como en los primeros días. Antes había un montón de patrullas ahí en el centro. Prácticamente de base. Y ahora veo... Es que, insisto, no se trata de que... Pues la gente se quede. Ahí está, de hecho, la patrulla. Yo creo que esto se trata un poco de la conciencia ciudadana. Que uno mismo puede llegar a tener, desarrollar. Pero bueno. Sigo leyendo. Toribío Gadyarzábal. Derriba puerta en la central de Abasto. Y estructura mata a un guardia de seguridad. Malas noticias, ¿no? Avala Claudia Rivera uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Bueno, es que... Esa es otra noticia. Déjenme comentarles que el día de ayer se dio a conocer, ¿no? El hecho de que las poderosísimas Fuerzas Armadas, la milicia, los soldados, pues... Mismos que habían estado en la ciudad por ahí del sexenio de... El buen Felipe Calderón. Que para esos entonces, precisamente el... Ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubiera manifestados en contra. Pues hoy se encuentra en la necesidad de... De volver a poner las Fuerzas Armadas en las calles. Para efectuar tareas de seguridad. ¿No? Y es que, bueno... Parece que México no entiende de otra forma que no sea esa. Entonces... Ahí los tenemos. Le voy a poner una cosa. El problema está en que... Pues nosotros estamos acostumbrados al policía municipal. De ahí quizás nos metemos al federal. Luego seguirían los que ya estaban acá. ¿Cómo se llaman? Pues de la aguilita esta. Es como un grado máximo, ¿no? De seguridad. Y ahora pues nos topamos de lleno, pero con... Con la milicia de... De todo, ¿no? Todo y ante todo. Guardia Nacional, me parece que son los de la aguilita. Pero pues ya para recorrer a la milicia, pues ya... Ya estamos hablando de un nivel superior. Pero bueno... Estoy sobre Reforma. Hemos visto el contraste de las calles del norte. Con la parte de aquí. Voy a leer más comentarios. Curva de contagios de COVID-19. Sí va en ascenso en Puebla. Confirma Miguel Barbosa. Bueno, y es que... A pesar de que las gráficas que se han estado presentando últimamente... Comparadas con la semana pasada... Han disminuido bastante. Así como lo escucha. Han disminuido bastante. Pareciera que estamos aplanando la curva. Pareciera. Pero bueno... No así en Puebla. Nuestro estado... Reinando en negligencia es el número uno prácticamente. Junto con Tlaxcala. Contagios y muertes diarias. Entonces... En lo que otros estados... Pronto podrán disfrutar de... De la alta de esta... ¿Cómo le puedo decir? Reclusión. Confinamiento. Contingencia. Su servidor... Bueno... Aquí en Puebla no... No va a gozar de ese... De ese privilegio todavía, ¿no? De ese gusto. Sigo leyendo los comentarios. Extrabajadores del extinto seguro popular en Casa Guayo. Vigilan también taxis y transportes públicos de No Circula. Doscientos cuarenta y ocho muertos y mil ciento veintiséis contagiados. Son las cifras del COVID en Puebla. José Ramírez, ¿sí viste el video, amigo, al menos? ¿Cuál video, mi querido amigo? José Ramírez. ¿Cuál video? Preparación de cámaras hospitalito de la tecnología nos manda saludos. Clau R. Velázquez, o sea, comercio no de primera necesidad abiertos y gente como si nada en la calle. Feliz día del comunicólogo a todos aquellos con creatividad y pasión que crean contenido para todo tipo de medio de comunicación. Muchas felicidades a Cacel Vengador Anónimo en tu día. Gracias. No sabía que existía un día para el comunicólogo, pero ya lo vimos. Trabajadores de agencias turísticas buscan alternativas para generar ingresos. Hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermera. Pues saludos a todos, saludos a nuestra querida amiga Gafs, que ahí anda rifándose precisamente en el Istep. Alexander Castañeda manda saludos, Jessica Coyotl o Cotitla nos está viendo. En Alemania algunas marcas regalaron cerveza al no poder entregarla en hoteles y restaurantes. Se regalan 2,600 litros de cerveza. Ya Coselis, tengo tres conocidos que han fallecido por COVID. Pero hay muchas personas que tienen, pues ponen una popo en la cabeza y salen con el argumento de tú conoces a alguien enfermo de eso para justificar que no están respetando la coraje. Y él se expresa diciendo, tanto simio, comentario de Jaco Celis, quien pues ya es víctima colateral de esta tragedia. Ya perdió él tres familiares, nos lo acaba de manifestar. Hice la maravilla enmascarada. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, dijo ante el Senado que hay en desarrollo al menos ocho vacunas contra este COVID. Eduardo García Vargas nos ve. Noemi Castro a la Guardia Nacional no le pueden comprar con 100 o 200 pesos. Y eso es correcto, precisamente es lo que yo decía yo respecto a los niveles. Yo creo que estaríamos entrando en un terreno muy hostil, dado caso de que las cosas se sigan poniendo de esta manera. Pero, escuchaba yo en los comentarios en semanas pasadas, que querían mano dura, que querían que prácticamente nos agarraran de la manita porque no entendemos. Y no hablo por muchos de los suscriptores. La mayoría de los que comentan son personas que han seguido las recomendaciones, al menos así quiero creerlo, me lo han manifestado de esa forma. Sin embargo, pues sí debo decirles que la mayor parte de la gente, incluso en municipios lejanos, no tan lejanos, cercanos, como lo quieran ver, la gente continúa escéptica. Y como lo que a mí en lo personal sí llega a molestarme e incomodarme un poco, es esa falta de cultura en pulcritud que se puede llegar a tener. He escuchado mil y un pretextos para no ponerse el cubrebocas, para no sanitizarse. Vaya, yo sé que no es bueno para la dermis, ¿no? Para la piel. Pero he visto una solución compuesta por alcohol, agua, casi en su mayoría agua, y cloro, o bueno, creo que le echan alcohol o cloro, una de ambas, muy efectiva y barata para poder ser rociada en la parte de las manos, de la ropa que no se dañe con este tipo de texturas. Hay que recordar desde que empezó la contingencia, tanto damas como caballeros, no abusar en el estar pasándose, cambiándose de zapatos y esas cosas, ¿no? Prácticamente tendríamos que utilizar un par de zapatos para toda la contingencia, porque pues hasta en el piso está esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Hació bravo, amigos. Hació bravo y vean nada más. Vean esta escena nada más. A ver si la están viendo ustedes. Una pareja ahí dándose muestras de amor efusivamente y la dama prácticamente encima del caballero, ¿no? En un parque público. ¡Ay, amigos! Mientras les leo los comentarios, estoy en una zona aparentemente segura. Se prevé que el vuelo procedente de China traiga a México 48 ventiladores, 13,800 gogles, 40,000 kits para transporte de muestras, 499,800 máscaras protectoras y 200,000 cubrebocas. Médicos del IMSS realizaron o realizan tratamientos en pacientes graves con plasma de personas recuperadas de COVID-19. El protocolo se realiza en 4 de los 12 bancos de sangre que hay en México. Paulina Ramírez, saludos y cuídense mucho desde Nueva Jersey. Efectivamente, ayer hablaban de eso, pero pues insisto que pues no se vaya usted a tomar a mal lo que voy a decir, pero la ignorancia es un arma increíble en México. Ayer lo que pasó es que iba a ir una brigada que sanitizara las calles, que sanitizara precisamente los espacios públicos y los mismos policías junto con, pues llegaron, ¿no? en el convoy llevaban apoyo, llevaban ayuda y resulta que la gente de esta población los los estaba esperando y les impidió el paso. En esto que les impidió el paso, pues pues prácticamente como le comento, pues se pusieron muy agresivos, agarraron una patrulla, la destruyeron con el argumento de que sé que suena muy extraño, pero así lo dicen, que el COVID lo inyectan en los hospitales. Así como lo acaba usted de escuchar, insisto, ese es el argumento que ellos dieron, lo repito, no es para nada mi visión, ni nada por el estilo, yo simplemente leo la noticia, este grupo de personas piensa que los médicos son los que inyectan el COVID y que en lugar de fumigar lo esparcen, ¿o qué? No cabe duda, insisto. Leo, Alejandro Huitzil, buena transmisión, saludos desde J.C. Bonilla, Puebla, Antonio Tecuapetla, Carlos Tolsa, Fabián León, está muy arriba tu cámara, a ver, si ahora sí, Irma Flores, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga hoy y siempre, gracias Irma Flores. Bueno, hoy tengo como por objetivo llegar a CEU, así es que no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar ya nuestro recorrido, ¿de acuerdo? Hice el recorrido habitual por las calles del centro, ya sabemos que en el norte de la ciudad la cosa fluye como siempre, que en el sur son un poquito más tranquilos, mientras tanto cuando llegue yo a CEU le voy a pedir a Aisha que me pase algunos datos sobre extensión, historia de la misma ciudad universitaria, su servidor no fue ahí a pesar de que es egresado de la universidad, con todo respeto para todos aquellos que también lo sean, yo no me siento orgulloso de nada de eso, hay muchos que dicen orgullosamente guap, yo no, no tengo un orgullo de haber salido de una universidad así, quizás nunca tuve identidad universitaria, quizás por ello, pero pues respeto y respeto mucho a quienes pues sí se sienten orgullosos de formar parte de esta comunidad universitaria y que pues hasta ahora ya salió la idea del lobo, antes no tenían más que a la Minerva, ahora sí ya dice que somos lobos, que la jauría, que bueno, cada quien, así se viven mis amigos, Puebla el día a día, desafortunadamente pues la gente que ya está confinada, ya lleva, hay gente que conozco que tiene más de ya tres meses cumplidos, encerrados, con mucho respeto que aguante, que mis respetos, estar guardados tres meses, seguramente muchos van a tener que, o vamos, a tener que recurrir al psiquiatra, al psicólogo, si es que los mismos psicólogos están ahorita tranquilos, ¿verdad? Porque, híjoles, hay gente que está sufriendo ya de ansiedad, que ya está sufriendo de muchos padecimientos por el encierro, o sea, que hay gente que realmente está tomando al pie de la letra el asunto este del confinamiento, pero que pues tiene ya sus reacciones secundarias y entre ellas está la falta de comunicación para muchos. No tenía yo conocimiento, pero hay un médico en Cuautlancingo que yo lo veía yo muy tranquilo, recientemente tuvo a su bebé y puso que los extraña, puesto que la verdad mis respetos para los médicos, enfermeros, todo el cuerpo que está ahí rifándose la vida porque pues la verdad están dándolo todo. es por eso que yo invitaba yo a la reflexión en anteriores transmisiones en donde adoptemos pues más empatía para el personal médico. Ellos están privándose también de su libertad. les comentaba yo ayer en el Istep sí que hay camionecitos que los llevan hasta sus domicilios desafortunadamente las rutas que tienen estos autobuses muchas veces no son ocupadas ¿no? Es más para los foráneos me parece hay gente que viene de otras entidades de aquí mismo de Puebla entonces tendrían que irse hasta la capu para poder venir acá otros más ayer se anunciaba que quitaban la concesión de los hoteles particulares que estaban brindando el servicio de hospedaje a a los médicos y enfermeros puesto que no había y así lo anunció esta noticia esta nota no había quien que se diera uso ¿no? Les repito el objetivo de hoy es llegar a ciudad universitaria misma que analizaríamos solo por fuera perdón por mi silencio pero es que estaba atravesando por una zona con mucho ruido estoy a punto de llegar a la 31 también déjame decirle que si seguimos como vamos y en Puebla no llega a bajar el número de contagios ayer se manifestaron también unas personas no en Puebla ya no recuerdo bien el estado pero se manifestaron nada más y nada menos que en la parte de afuera de una tienda Electra y en la tienda Cotel estas personas que se manifestaron pues eran trabajadores trabajadores independientes de zonas como mercados y demás que pues en sus localidades han recibido la indicación de retirarse igual que aquí en Puebla ¿no? simplemente que ellos no se aguantaron se manifestaron y cerraron las tiendas estas no se a que arreglo hayan llegado uff que asco perdón que lo diga yo así pero me encontré un gato apachurrado sí perdónenme que haya yo hecho esa maniobra pero ay ya estaba hasta reventado el pobre animalito voy a leer comentarios porque seguramente ya se me juntaron déjenme ver si la zona está adecuada parece que sí Antonio Tepé de Coapetla Carlos Tolsa Fabián León Irma Flores Hannibal Héctor y dónde se consigue Conta Villegas Hannibal Héctor hola si viene lleno el camión no se suban esperen el que sigue dice Barbosa a pasajeros por aglomeración en el transporte público que lo agudizó el programa hoy no circula daniel león islas dani dharma nos está viendo ese hombre que ha hecho de su nombre su propia marca bueno lo que dijo barbosa la verdad se me hace yo creo tómenlo como como lo que voy a decirlo no pero la verdad se me hace una mentada de madre que el gobernador diga este tipo de cosas como cree que vamos a esperarnos al siguiente transporte público tenemos horarios muchas veces somos pecamos de poco precavidos los mexicanos en sí como para que me diga eso señor se ve que nunca se ha levantado para poder llegar temprano a su casa o a su trabajo he tenido que esperar 40 minutos 40 minutos nada más para que pase el transporte perdónenlo por favor es lógico que cuando alguien no usa ciertos servicios evidentemente no sabe cómo funciona gerardo flores asparo ya que andas por el centro dime si está abierto el movistar de la 2 poniente y tres norte gracias saludos están buenos reportajes gerardo te comento que la consideración de lo que he visto los locales que pertenecen a tercer y movistar si siguen brindando servicios solo que te recomiendo que antes te comuniques alguna línea donde te puedan atender de forma personal para que no vayas de embalde en las semanas previas a esto y no muy lejanas acudí a movistar bueno pase por el movistar que está aquí por esa vale no es cierto este avenida juárez entonces estaba abierto ese sí estaba abierto te lo comento entonces si gustas primero llama y así es muy necesario pues ya ve no no sé qué trámite qué qué movida vas a hacer pero si es muy necesario que vayas entonces ve lo que he visto es que si están abiertos incluso siguen vendiendo equipos hace unas semanas no tiene tanto una si acaso dos exagero vimos precisamente que en el telcel que está en el mero zócalo había esta fila porque para qué o qué motivaba esto no lo sé muy bien muy bien Diego Benítez Torres échale aceite a tu bici Altair López quédate en tu casa chingada madre bueno Altair López es de los que deja sus groserías y se va Hannibal Lecter eso sí Fabián León que lo dice porque no usa transporte público a ver que lo usa y verá es lo que decía yo vea la 9 sur dice yo y si milo sedeño yo y si milo sedeño para ver si mi negocio está bien no he abierto josejemos sigues seguido haces transmisiones así de hecho las hago diario mi querido amigo no ya no ya no ya no me dio tiempo estoy precisamente afuera del panteón conocido como municipal estoy esperando poder cruzar porque pues seguro muchos quisieran que estuviera yo ahí abajo verdad en la zona de los del transporte pero es que ciertamente sí que es bastante me muevo con mucha precaución vi el video de mi amigo ayer y no quiero ser el próximo que salga en las noticias nacionales por por atropellamiento hospital angelopolitano eso de los locales está muy muy difícil amigos porque pues a lo que alcancé a verla otra vez al no darles mantenimiento veo que hasta transpiran los locales entonces si tienes algún aparato electrodoméstico allá adentro no estaría de más como tú dices si quieres déjame anoto la dirección y si quieres mañana me doy a la tarea de pasar por ahí echarle un ojito va hay gente que si sale para para ver sus locales lo he visto en toda la avenida Juárez de hecho he visto que si llegan le dan una escombradita se cercioran que todo esté bien y se van por ejemplo los restaurantes de comida china no entonces bueno yo creo que sería interesante encargar de alguna forma algún local para poderle echar un ojito por día de mientras me gustaría preguntarles pues qué opinan de este concepto que le llaman la nueva realidad lo consideran prudente llamarle así a este a este asunto que estamos viviendo hace unas semanas vine precisamente por acá porque hice un recorrido por la zona de la plaza esta cristal plaza cristal y me topé con más locales abiertos que ahora hoy los veo muchos están cerrados no sé si porque sea la zona o por qué razón pero pues incluso autos igual veo pocos tengan cuidado porque escuché que se estaban haciendo operativos operativos de estos de como se les llama pues de revisión y si checan que traes de ese tipo de de placa de la que no circula lamento decirte que pues se llevan tu carro al corralón ayer fue la nota hoy le comparto que incluso algunos ayer había una duda que decía que si eras de otro estado y traías placas con esas terminaciones qué tal si aplicaba también y pues ahí pasó precisamente en las imágenes cómo detenían a una persona que acababa bueno no la detuvieron él se regresó para que no se llevaran el carro al corralón se regresó que porque no sabía que pues ya se había puesto esta medida en marcha por lo mismo pues prefirió regresarse se fue enojado se quejó pero pues qué más se le puede hacer ahí está en un momento leo comentarios amigos precisamente aquí en ese crucero no sé si lo alcancen a ver en frente de City Banamex hay una chavilla joven que sale con un aro artista urbana ella entonces si la llegan a ver apóyenla yo creo que esto pertenecía a una especie de parque pero no es así a veces son los que no quisiera ¿verdad? mostrar a los que son limpia para brisas y todo ese asunto pero es que a veces tienen una facha mis amigos perdónenme perdónenme por juzgarlos vamos para arriba estamos sobre bulevar Carlos Camacho una subida por demás puntiaguda 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 Perdón que no hable yo, pero Como está empinada la subida Por eso mejor me quedé callado tantito Uy Qué subida, amigos, qué subida Déjenme les cuento también que Allá en su colonia de todos ustedes Donde yo vivo Romero Vargas Se ha enfrentado a otro problema Cuéntenme si ustedes también En sus colonias también Han notado esto Pero por ejemplo Algunos locales han sido Pues como quien dice Desahogados ya Desahogados Esta acción de Es la acción esta de que Los Los locatarios siguen cobrando sus Sus rentas y demás Pues entonces ¿Qué se le puede hacer, no? Si no se está vendiendo Si no se está Produciendo Pues lo más lógico es que hay que cerrar Entonces ya desapareció una tienda Hace ya como un mes Y desapareció un Pues que yo le cuento Un Una tintorería Hoy Hoy desapareció una tintorería Y al Ritmo que vamos pues Seguramente van a empezar a desaparecer Muchos pero que muchos negocios Estoy pasando a un ladito de una tienda Liverpool Aquí de Plaza Cristal Misma que como todas Estas tiendas departamentales Ha cerrado Voy a seguir un poco esta ruta Este va a ver que me parece lo más óptimo Solo para esta esquina Me enderezo y sigo He parado de leer comentarios Amigos, ahorita leo Tremenda maniobra, ¿verdad? Pero pues Lo sentí justo Para poder avanzar Según yo Este bulevarcillo Así que está Empinado Y duro de roer Ok, aquí ya se Se normaliza un poco el terreno Se perdone pero De ir ahí Que pasa rozando El brazo del auto A venir acá Pues yo Me voy por acá Yo voy a decirle que aquí Se respira una calma Increíble No soy mucho De venir por estas zonas Pero Las veces que he venido No me parece que fuera Tan calmada No me parece Tres guerras La paquetería sigue Sigue trabajando Sigue trabajando No voy a parar No voy a parar acá Sirve que vengan los bomberos Bueno, no hay tanto Pero estoy pasando por los bomberos Tengo comentarios Y continúo con este recorrido Seguramente ya tengo varios Ok, creo que ya me quedé Por acá José Gemo Gerardo Flores Amor Chisposos No ando por la ciudad Solo de mi casa al trabajo Muy bien Yoshimilo Cedeño Gracias Amor Chisposos Hola amigo Presente ¿Cómo estás? ¿Escucha mejor tu bicicleta? Nos dicen que no Voy a Ciudad Universitaria Mario Cabrera Nos ve Jorge Flores ¿También aplica para las motocicletas? Sí, también Amor Chisposos ¿Dónde andas? Yoshimilo Cedeño Con cuidado A mí hace dos semanas Me tiró un carro Me fracturé Mi muñeca izquierda Y el conductor se fue Esto fue en el circuito Juan Pablo II Y la 24 Por el Mamitas ¿Qué casualidad Que hacías ahí? Yoshimilo Cedeño Bajó el puente De por Plaza Cristal Altair López Plaza Cristal Herz A Ben ¿Por dónde andas? A Salcel Ya me compartieron Amor Chisposos Si sigue rechinando O es tu rodilla Ya se extrañaba No sé, Emo Creí que nunca vería alguien Recorrer tantos kilómetros Sobre la banqueta Pero está bien Porque los Cochistas son malos Saludos amigos Dice Javier Alberto Aguirre Enrique Guarneros Ortiz No debes Por la banqueta Debes ir por el carril Del Metrobús Amigo mejor Según yo creo que Ir por el Metrobús Está prohibido Creo No estoy muy seguro Entonces este Por esa razón No lo hago Ten cuidado Los automóviles No respetan Dice Javier Alberto Aguirre Celia Colón ¿Dónde es? Acá Pues estoy en Puebla Ya estoy por las Quiero llegar Ah no miren Ahí van unos ciclistas Puede entonces Que siga yo su consejo Ahorita me voy a ir por ahí Saludos desde el Parian Dice Alberto Juárez Pérez Gracias Ya hablé con esos chicos Al menos por inbox Este ya se aclaró El malentendido Celia Colón Con cuidado muchacho Amor chisposos Ya me extrañaba Y Jesús Piña ¿Dónde andas? ¿En qué parte? Me dirijo a Ciudad Universitaria Bueno ya me dijeron Que me vaya yo Por donde el Metrobús No sé si sea correcto Nunca lo he hecho Pero aquí me voy Dicen ustedes Que lo hiciera yo así Y acabo de ver A unos ciclistas Hacerlo así Aparte ahí en el piso Dice Solo bus Acabo de ver Otro ciclista En mi misma condición Entonces Les voy a hacer caso Amigos Les voy a hacer caso Ya nada más avisen De por favor En qué momento Tengo que darle vuelta Para llegar a Me pone nervioso Porque Estas unidades De Metrobús No dejan tanto espacio Una tras otra De hecho Como a dos saltos De mi Viene el otro Ya estoy sincero Amigos No me gusta Venir acá Pero bueno Me siento muchísimo Más seguro En la banqueta Pero bueno Si ustedes Aseguran Que esta es la zona Que esta es la forma Correcta Pues Aquí venimos Muy bien Acá pues Hay muchos Locales de Talleres mecánicos Mismos que sí Que están Abiertos Muchos restaurantes Cerrados Las bodegas Las bodegas de galeo En eventos sociales Cerrado Fueron los primeros Junto con los bares En cerrar Los salones sociales Estas carnicerías RIC Según yo Ya voy a llegar Y bien le puedo llegar Por acá Que por allá Si es que No sé si Seguirme Derecho Todavía me puedo ir Por acá Según yo No voy a ir Por acá Porque por allá Está el puente Mismo con el cual Llegaría yo A Creo que es De contabilidad Algo así Acabo de llegar Acá a una plaza Misma que se llama Plaza Universidad Puebla El 90% De la misma Está Está abierta Por acá Tengo algunos Conocidos Vecinos De esta zona Un saludo Para el buen Fernando Torres Y su hermana Tere Quienes viven Por esta Zona Usted se preguntará Por qué vine por aquí Pero según yo La calle Que se ve ahí Esa como avenida Me lleva directo A Seú Es que la verdad El camino que traía Yo Ya me había Ya me había Puesto a su loco Estaba como muy Muy pendiente La cosa Acá hay algunos Restaurantes No estoy muy seguro Pero por aquí Había uno En una segunda planta Aquí tienen un nombre Un nombre como maya Una cosa así Entonces pues Es como un Como un lugar para meditar A mí me gusta Intento acordarme Del nombre Pero No me acuerdo Pero venden Mezcal Venden pulque Cuegos de mesa Hay cuegos de mesa O cuando me sea posible Abordaré Nada más que vienen Como 300 autos Entonces No me lo va a creer A mí Como sé que no me lo va a creer Usted vealo con sus propios ojos Lo va a ver pasar ¿Sale? Voy a formarme Discretamente Lo veo y no lo creo Lleva a papá Sin casco A su hija menor Como de unos 4 o 5 años Tengo una duda amigos ¿Este puente A dónde me lleva? No quiero abordarlo Si Si no me va a llevar A ningún lado Leo comentarios Ok Creo que Yo voy a por acá No amigo No está prohibido Pero que yo sepa Es más seguro Solo te cuidas Del metrobús Enrique Guarneros Ortiz Yo viajo de mi trabajo Por la vía de metrobús Amigo Pero con cuidado Animalécter Eso sí Fíjate a tu izquierda Cosa que no hice Y exacto Debes espejear Y debes dejar pasar El metrobús Si se escucha un rechinido Se ve bien Los árboles Y las nubes Animalécter Jajajá Nunca En sentido contrario Adentro de Seú Este puente Me lleva adentro de Seú Pero pues Está cerrado De hecho Ahí logro ver Que tiene la reja puesta Entonces Lo acabo de ver Lo acabo de detectar Seú Si gustas Mi queridísima Isha Empezar a A mandarme Algunos datos oficiales De esta ciudad Universitaria Así como Las facultades Que aloja La extensión A ver Que puedes encontrar Isha Por favor Yo pues Le voy a dar la vuelta A toda la manzana Paso o no paso ¿Por qué me detuve? Yo veo que sí paso Bienvenidos a Seú Facultad de Ciencias De la Computación La única vez que vine a este lugar Fue porque Nos dieron la bienvenida aquí Fue la única vez Que me dieron Que vení aquí Tuve un curso de inducción también Y párale de contar Sé que adentro está Una super biblioteca Extraordinariamente Bien equipada Con un dibujo En 3D Curiosísimo Hacer eso ¿No? Con pinturas que reaccionan Al A la luz violeta Laboratorios de especialidades Esto es Seú Amigos Una extensión gigantesca Hecha exclusivamente Para los universitarios Aunque creo Que la Biblioteca Si es de uso común Corríjanme Sé que también aquí dentro Está un Un estadio Universitario también Está la facultad de derecho Hay un transporte público Especializado para ellos Famoso Estú Una vez Hace mucho tiempo Entré también Y Con tu credencial Te pueden permitir Una bicicleta Para andar adentro De De aquí De la zona Evidentemente Estas instalaciones Ahora permanecen Completamente Cerradas Solo los vigilantes Están ahí dentro Haciéndole las suyas ¿Ves? Al lado cual me voy a dirigir Ahora Están las oficinas De la DAE Que son una dirección Para control Y Y le dan atención A los A los alumnos Ya saben Problemas como que Se te cayó La plataforma Ya te vas a graduar O que por X o Y razón Te detuvieron tu título Por votar por otro Facultad de Ciencias Este ¿Qué? Físico-matemáticas Vámonos Yo nunca fui bueno En eso Creo que ya no se llama Estú Ahora vi que decía Lobobús No lo sé Corríjanme Vamos Multiaulas Me gustaría ver Con muchísimo más cariño Este recorrido Sé que muchos Disfrutarían más Que lo Que los enfocara Yo no Que enfocara yo un poco más Mira nada más Que es esto Y aquí por donde Rayos me voy a meter El pájaro Se ve que está Gustoso Ahí Ya no sé su chapuzón ¿Verdad? ¿Estás contento? A ver Creo que por acá No pasa nada Tremendo charco Que si no hay ahí Cuernavirus este Mínimo changa Debe de haber ahí O alguno de esos Bichos Porque la verdad que Esa agua Estaba horrendamente Ahí estancada Y estas temporadas De lluvia Son buenísimas Para alojar Mosco Mosco del dengue Es que se nos olvida De repente Estamos tan metidos En una sola cosa Que se nos olvida Se nos olvida Que existen Tanta enfermedad Y media Transmitida por bichos Cuando vemos Ya salen Dragones azules Y abejas asesinas Y se nos borra El cassette Voy a ver La forma De hacer Retractil Mi Mi manubrio Para que puedan Ustedes apreciar Por ejemplo Ahorita que voy así Ustedes podrían Ir viendo Nada más A la derecha No puede ser El camino Alrededor ¿Verdad? Me voy a detener Por esta zona Uno de los accesos Para que ustedes Lo vean En lo que yo Leo algunos comentarios Ah ok Fabián Leo Al rato checo ¿Qué pasó con eso? El puente llega A la parte trasera De computación Pero estaba cerrado Son lesiones De seguro Como siempre Yo espero Que solo sea Aquí En los alrededores Porque si Allá adentro Se pone igual Un saludo a C4 No sé ni quién es Tenimiento Universidad Autónoma De Puebla Recomendaciones Coronadíos Guapin Cubre Acosadores Dice ahí Bueno Lo que si debo Puedo decirles Es que es tan grande Aquí adentro Que Esa vez Precisamente Lo hice en bicicleta Tiene subidas Bajadas Tiene de todo Cuando regresen Quienes se encargan De darle mantenimiento A A todo esto Muy pero que muy seguro Van a Van a tener Mucho trabajo Que digo Yo entiendo Que ahí está El guardia Pero Igual El jardín Se ve Se ve En su lugar Acá está algo Así como Sobre acondicionamiento Físico Físico Una cosa así Por aquí Podría yo Entrar Precisamente A A La boa Pero creo que me van a parar Si me intento meter Yo creo que si me iban a parar No hay como ningún motivo Para entrar Así es que Por acá no sé si se le puede dar la vuelta Nunca lo he hecho Una vez me quedé dormido En la ruta 10 Y fue como terminé Hasta acá Voy a intentar darle la vuelta Por aquí No estoy muy convencido De que se pueda Pero lo voy a intentar Si no igual Pues le muestro Otro lado de la ciudad Que Que así funciona Así está Hasta acá Vienen a dar Las rutas Estas que dicen Boulevard CU La ruta 10 Misma Parece ser que sí Parece ser que estoy Rodeando la universidad Era un parte del objetivo ¿Verdad? No me atreví a acercarme Hasta allá Porque había un Módulo anaranjado Seguramente el guardia Me iba a preguntar Que a dónde iba yo Y pues yo no iba a tener Una respuesta clara Voy lo más pegado Que puedo A la A la banqueta Pero Los autos Me siguen aquí Rebanando De hecho acabo de golpear La llanta Con la banqueta Pero no hay espacio Para mí aquí He llegado a la parte De atrás De De estas instalaciones Podemos ver aquí Bastante Estú Es el transporte interno Tiene diferentes rutas Ahí lo pueden ver A mano derecha Igual que el famoso Este ¿Cómo se le llama? Estadio Estadio universitario No creo poder Darle la vuelta Por acá Bueno Por dentro Sí Sí, sí que se hubiera podido Pero Por acá no Porque Miren ahí Derecho está Pues qué es eso Como una calle Cerrada No estoy muy seguro Si este es el Boulevard Avenida Las Torres No estoy seguro Me parece que sí Este es De un momento a otro Voy a tener el llamado De Doctor Abel Para que regrese yo El cuartel El cuartel de los vengadores Funeraria para mascotas Hemos avanzado tanto Que ya existe la funeraria para mascotas Y es que bueno Hay gente que Que considera que las mascotas son Un miembro activo de la familia Y planean tenerlos Ya sea también Sé que hay hasta Panteones de mascotas No sé si este mismo Es el considerado Boulevard Municipio libre No estoy muy seguro Boulevard Municipio libre Bueno Es que este auto aquí Qué onda Bueno No supe si era su base O qué onda Estaba ahí detenido Entonces Bueno Si aquí lo alcanzan a ver Creo que no Déjenme ver Me subo A ver si ahí se ve Vean Esos lapicitos Que están ahí Corresponden a una especie De Como kinder Una cosa así Muy especializado Creo que es para trabajar Hijos de trabajadores De la boata No estoy muy seguro Así como no estoy seguro Si es un kinder O es una guardería Vean esos pobres amigos Amigos Vean nada más Se están rifando Limpiando las llantas Y ellos tienen como Diez años Cada uno Veanlos Veanlos Me echan una amorola Las llantas Pero qué ganas Amigos Qué ganas Por acá le doy la vuelta Aquí a Seú Se llama Círculo infantil No es por nada No es por nada amigos Pero Seú Si pudiera yo conseguir Un permiso Para poder entrar A hacer urbex Estaría yo fascinado Es un Pues un terreno fantasma Esto Al hoy por hoy Siempre tiene gente Siempre Está el que viene Hasta dormir Ahí a la biblioteca Como es 24 horas Viene hasta dormir La visita más reciente Que tuve Fue en una de las presentaciones Del libro Del doctor Abel Pérez Rojas Precisamente En esta biblioteca Y unas palabras Que le dimos A un Bachillerato En donde Fuimos invitados El doctor Abel Pérez Rojas Fue invitado Yo fui En su representación Ya después Llegó él Extrañaba yo Esa Esa clase de eventos Y bueno Ahora Ni se diga ¿No? Por lo que sé También hay alberca Se pueden tomar Clases de karate De judo Aquí adentro Hay fútbol Soccer Y americano Me voy a detener Este es otro De los accesos Principales Por acá Me detengo A leer comentarios No sé si estoy Seguro De que sea Contabilidad O algo así Aquí Centro de detección Biomolecular Vámonos Ok Acá me voy a quedar Tantita Misael Luna Anda muy participativo Andaba comentando La biblioteca Universitaria De Cortis Ram Buenas tardes ¿Cómo dicen que hay contagios Y no se ve gente? Dime Bueno La cosa está en que Por eso es la fase 3 Pues ya Lo voy a poner un poco claro No importa si estás en tu casa En teoría Pero antes ya saliste ¿No? Lo más seguro es que Sin darte cuenta Ya hubieras metido al bicho En tu casa La fase 3 Es de alto contagio Porque ya no se sabe A lo mejor Pues tú no Pero alguien que sí Llegó hasta la tortillería De tu colonia Contagió a la que te atiende Las tortillas Y esa persona Pues te contagia a ti ¿No? Por esa razón Es importantísimo Lavarse las manos Echarse el gel antibacterial Pues hay gente Que hasta se baña Llegando de su trabajo Se baña Limpia las suelas De sus zapatos Es por eso Que es importante Lo que pasa Que el bicho este Es muy Este Se pega fácilmente Se adhiere Incluso hay superficies Que a él le encantan Los billetes mismos Le fascinan El plástico El metal Por eso dicen Que cuando te subas Al camión Vanas agarrando El cochino metal Ahora Las dos vías Por las que le encanta Meterse Alojarse Es la nariz Y los ojos Por eso la careta Para impedir Que te estés Tocando la cara Porque por ahí Puede entrar el bicho Sale Ahora bien Tú dirás Bueno Y ¿Qué pasa? Ya después de eso ¿Qué? Pues al menos Garantizas Un poco más Tu seguridad ¿Sabe? Yo creo que ya voy a ir De regreso al cuartel General de los vengadores Me alejé un poquitín Le mando un saludo A Mi querida amiga Cindy Propietaria de Chiquis Shows Que vive por acá Facultad de Contaduría Pública Ahí está Una vez entré A esa facultad Precisamente Cuando iba a ir a hacer Un examen Que se llamaba Algo así como Pero es un examen Que se hace Para poder graduarte No me acuerdo Como se llama Bueno pues al menos Sé que no pude Enfocar mucho Las instalaciones Por dentro Ahorita a ver Si me puedo parar Por algún punto Para que Ustedes medio vean Y pues Así Ustedes mismos Recuerden ¿No? Quizás con nostalgia Sus instalaciones Por acá creo que Hay un como Puentecito Y este puentecito Te lleva así como Para otra facultad Creo que es este Andénle Es este Miren Guau Qué sorpresa Está abierto Creo que no me debería De meter por acá Pero Pero ya me metí No ¿Saben qué? Es que no sé Ni a dónde me lleva Ese camino Entonces mejor Me salgo No tiene caso Está padre Por allá Se puede salir Pero no No sé No sé cuál sea El motivo De estar acá Como nunca Por esta zona No sé Creo que ambos Caminos Te llevan A Roma Pero No estoy Muy seguro A ver Leo comentarios Ustedes luego Son más sabios Que yo Acabo de llegar De Amalucan Y la Ribera Ya no hay gente Me consta Dice que de Cortisram Ay pero En las unidades Habitacionales Como Amalucan La Margarita Está hasta el full Bueno No sé Para dónde Me lleve Este camino Sinceramente Creo que Me va a llevar Al puente Y la verdad Es que ese puente Se ve que está Muy Pero muy Prolongado Yo espero Que haya Otras salidas Porque si no Pues esa Subidita del puente No me No me complace Pero en nada Bueno mis amigos Pues Voy de regreso Al cuartel general De los Vengadores Me voy a quedar Por ahí Por el Carmen Voy a seguir Transmitiendo Pero pues ya Le informo Que ya Ya casi cierro Ya había dicho Esa de luna Que Todo derecho Me iba yo Hasta saber Sin fin Acá está el río Ese que le comentaba Yo También hay patos Garzas Vean nada más No sé si se alcanza A ver pues Hay hasta unas Lanchitas Acá Unas banquitas Para los enamorados A mi nunca me tocó eso Pero pues Quiero creer que eso Se puede hacer acá Efectivamente Ese puente Que Que es como Peatonal E interrumpía La ciclopista Parece ser que sí Que conecta directo Con esta parte De la facultad Donde están Los patos Felicito también A mi primo El querido Cobra Quien también Se Se graduó De acá Efectivamente Fue de las últimas Veces que yo Vine aquí A Segu Y me lo encontré Por casualidad Ahí está el puente No estoy muy seguro Pero creo que si cruzaba Yo el puente Lo encontraba Con una laguna La avenida San Claudio Estamos de regreso Le di la vuelta Allá al Segu A ver ahora Para dónde me voy Muy bien amigos Espero que lo hayan Disfrutado Igual que el regreso ¿Verdad? Así se ve Se hubo Por afuera Y también por Cuestión de cerrado Café Colibrí Dice que está En servicio Así es que Si quieren Su cafecito Del Colibrí Nada mejor Que Pedirlo En redes sociales Bocho amarillo A ver si Ya no hay más comentarios Bueno No me he querido lanzar Así al porras Porque Pues no sabía Si iban a dar vuelta O no Decidí tomar este camino Aunque tampoco Estoy seguro De que sea El más adecuado O este me lleve Estoy un poco norteado Atención ciudadana Vector Alonso Distrito 19 Acá hay una lavandería abierta Y también dice Hay planchaduría Yo sabía que era Tintorería Pero bueno Para aquellos que decían Si todavía habrían Este tipo de locales Al menos Al menos el de aquí Si Varias lavanderías De aquí Catorce sur Se supone que las obras Deberían estar En pausa Y yo aquí veo Unos Trabajadores Albañiles Que están aquí Dándole mantenimiento A esta estructura En otras palabras Están trabajando Entonces Ya vemos que Algunas cosas Esto de la contingencia Se la suda ¿No? Bajo qué Concepto Ellos logren Seguir laburando No lo sé Colegio Jesuita De Puebla Estoy atravesando Por el Colegio Jesuita De Puebla Tiene unos Como vitrales Verdes Perdón Rojos Amarillos Y azules Bastante Llamativos Me freno Porque pues ahí Dice que me frene yo ¿Para dónde vas? Jenny Linares Ya me voy al centro Vete todo derecho Y llegarás Hasta el Manuel Seguro gracias Por compartir Linda tarde Dice Jenny Linares Cuéntanos acerca De él ¿Por qué no te sientes Bien Por lo de la UAP? Dice Fabián León Pero cada quien Es libre De Manifestar Su gusto Hacia la UAP Considero que sí Es una de las universidades Pues con gran prestigio En Puebla Pero en lo personal Creo que Insisto Nunca compré La identidad Que la UAP Suele Vender Sin que nos demos cuenta La UAP Lleva implícito Ese Sello Que cualquiera Que pertenezca A él Se convierte En una fraternidad Por el contrario Quienes no Pertenecen A este Este círculo Se sienten Excluidos No digo Que sean excluidos Se sienten Excluidos Y pues Todos sabemos Este mismo año Hubo Proceso de selección Y demás Yo creo En eso Mucha gente Fue rechazada Insisto Yo no Yo Curse ahí No en CEU Yo lo curse Por Donde está el TEC De Monterrey Allá está La Facultad De Ciencias De la Comunicación Pero bueno Creo que esa es La La experiencia Que tengo Con WAP Y nunca Sentirme tan Cómodo Con esa idea Estas carnitas Ley O Eli Están abiertas Perdón Hice una maniobra Pero es que había Una piedra ahí Firestone Igual Parece que Están abiertos Uno que otro Localito Como tipo Papelería Abiertos Cubrebocas Por doquier En venta Ok Siento que Este recorrido Estuvo Si que estuvo largo Una vez pasé Por acá Ahora que lo recuerdo Cuando me fui Para Angelópolis Pasé por acá El camión Este vea Nada más Lo traigo A ti De edad Conforme tengo Aquí La El riel Este Si no Acá también A mi mano izquierda Hay una prepa Me parece Que es de la guapa Creo que aquí fue Donde le vinieron A dar su apoyo A A don Lalo Ya no supe Cómo iba Una colecta Que estaba haciendo Un chavo Para llevársela A nuestro querido Último fotógrafo De la catedral A ver A ver Isha Oriéntame Este puentecillo Me Me beneficia Subirme a él O No me beneficia Muy respetable No sabía eso Que yo estuve En la prepa Solamente A la avenida Prepa nueva 2 de octubre Y era cuando solamente Se llamaba UAP En 1985 Dice Fabián León Y Jenny Linares Me dice que me cuide Yo Que linda tarde Bueno me dice Isha Que si que Que este caminito Si que me lleva Por el camino del bien Entonces Aquí vamos Será ese puente Querida Isha Donde Se tomaron la foto Apenas los superhéroes Es este mismo puente Estoy pasando En el vórtice Que se encuentra Walmart Este camino También desvía Para la prepa Cuando está abierto Ay 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 Genial El panorama Desde acá Genial Uff Aquí voy Caída libre Aquí voy Estoy pasando Por el Istep Istep Perdón El mismo hospital Ya fue Eh Pues puesto a disposición Desde hace ya un Tiempo Como Hospital COVID Vaya Que buen viaje Tacos de pesca de camarón Aquí si están abiertos Los tacos Choni Digo Tony Están abiertos También Bueno al menos Por otras partes Por otras partes De acá De Puebla Los restaurantes Si están abiertos Pero como para llevar Muchos del centro Por el contrario Si noté que Que fue encierro total Casi Ya le había ido reportado La posolería De Matamoros Pues así estaba todavía Laborando bien Me voy a bajar por acá Amigos Pero No tuve otra opción No tuve otra opción Ayer Escuchaba yo una Una estadística De los oficios Y profesiones Con muchísimo Más alto contagio Pues los más altos Son los enfermeros Y médicos Que están expuestos Prácticamente En su totalidad A Pues esta gente Que tiene el COVID Y aquellos Que tienen solamente El 1% De Posibilidades De contagio Son Nada más Y nada menos Que Los que tienen La salud bucal Odontoestomatólogos Dentistas Todos ellos Muy Muy raro Muy raro Que se contagien Pero si también Les ha pasado Ah ya llegué a las 31 Me parece Por fin De hecho ayer No La semana pasada Fui a Parque Ecológico Desde entonces Había yo prometido Ir a CEU Ya fui A CEU A ver Vareada del Consuelo Segura de Martínez Aquí en Nueva Jersey Estamos En alerta roja Silvio Saltamaría Pedraza Solo andas En la zona Fifi Vete a Malucan A la 18 Pues no eh Ya andado Por todos lados A Malucan A ver si me puedo ir Esta semana Allá Me voy a meter A la zona De donde están Los Este ¿Cómo se les llama? Tienen su playa Vamos a ver Cómo está ese parque Fui cuando lo inauguraron Ahorita voy a volver a ir A ver A ver cómo está A ver si está abierto Si está cerrado A ver cómo está Voy a todos lados No No descalifiques Mis recorridos Porque Ya me he ido A meter a la 18 ¿Sabes cuál es la diferencia Amigo? Que Que en esta zona Que tú dices Fifi Pues nunca me ha pasado Nada Que cuando me metí A la 18 No me permitieron Entrar Vean qué es esto Qué es esto Qué razón eh Qué razón es esta Es un columpio Vean Colgado en el árbol Increíble Increíble Son mensajes Muy Muy simples Amigos Pero Me gustan Qué sencillo Es Transmitir un mensaje Y un mensaje Positivo Se ve que tienen Poco de Instalados Ya Haré otro recorrido Por esta zona Y ya veré En qué condiciones Siguen ¿No? Que la gente Es vandálica Alguien siembra Un árbol Una Una flor Una rosa Y alguien Más la corta ¿No? Entonces Me gustó El mensajito Del columpio Ahí Presto Dispuesto Pero Insisto Parece que la gente En un momento Determinado Va a decidir ¿Sabes qué? ¿Qué cosa es esto? Y lo rompe ¿No? Aquí me subo Vamos a ver Qué tanto me dura El impulso Casi nada Estoy pasando Por Fiscalía La parte de afuera Y Plaza Dorada Como me encanta Esta vista Voy a Detenerme aquí A leer algunos comentarios Y le doy un Una vista 360 ¿No? Me parece bien Bueno 360 Moviendo yo la cámara No creo que tengo Esa tecnología ¿No están mis amigos De las flores? Qué raro No los veo A ver Pero si está Mi amigo El de las palmas Aquí estoy Vamos a ver Ok Oye Isha Dile que Si se hizo El remedio De la rodilla Juárez Albert Dando saludos Yo estuve muy mal Tuve una operación Mal hecha Me ayudó mucho Lo que le dije Me quitaba el dolor De la rodilla Vivo en Nueva Jersey Este ya lo leí Antonio Chen Nos está viendo Pasarás a la 10 Sur Me comenta María del Consuelo Segura Martínez Yo lo dudo Ya casi voy a finalizar Este recorrido Yo viví en la 10 Sur Y la 29 Oriente Bayron Castro Dice que donde estoy Que donde es aquí Estoy enfrente de la Plaza Dorada Prácticamente Este es el de las palmas Y ese cuate Acá de este lado Contemplen la ciudad Desde esta perspectiva Mis amigos Amo, amo, amo La calma Que se respira Sé que me dirán Que a qué costo Pero Pero que Ayer me cuestionaba algo La maestra Mireia Que me había dejado La pandemia Todavía no acaba Pero pues que me había dejado Si había aprendido algo Me parece interesante Me parece interesante Y ahora yo mismo Les pregunto ¿Qué les está dejando A ustedes la pandemia? Digo Lo digo con mucho respeto ¿No? Incluso para aquellos que Que de alguna u otra forma Han perdido familiares Pero Seguimos en pie Les pregunto Con mucho respeto ¿Qué les dejó La pandemia? ¿Qué aprendimos? ¿Cambiaremos algo? O en cuanto se abran Las puertas Vamos a A desobedecer Y Continuar Con nuestras negligencias De algo yo estoy muy seguro Y es que Empecé este programa Diciendo La nueva realidad O poniéndome A ese término Pero debo decirles Que está Sin lugar a dudas Aun cuando Recuperemos Lo que nosotros Le llamamos Nuestra realidad Nuestra normalidad Será una nueva Normalidad Yo si dudo mucho Que Que ya no Volvamos a ocupar El cubrebocas Que ya no Volvamos a ocupar Las mascarillas Yo creo que Llegaron para quedarse Fíjense que en Puebla Bueno México Pero Puebla También tuvo Su episodio Con esta situación De H1N1 Misma que pues Tuve efectos Parecidos Pero no tan Catastróficos Y se implementó Esto del gel Antibacterial Lavarse las manos Muy bien Tenemos experiencia Fue en el 2009 Hace casi 10 años La cosa está que Si se quedaron Algunas cosas Yo recuerdo Entrar ya A las taquerías Y establecimientos Y en todos lados El gel antibacterial En todos lados Para muchos Ya era una costumbre Andar trayendo gel antibacterial En En su mochila Entonces Sé que nadie me ha preguntado Pero Si me preguntan La nueva realidad Tendremos que irla viendo Poco a poco Habrá cosas que Llegaron para quedarse Como la armada Nacional Que por si se preguntaban Cuanto iba a dilatar Nada más Cuatro años Aun cuando la pandemia Se acabe La milicia Va a quedarse Cuatro años Según lo que Tengo entendido Y habrá Y habrá quienes Se cuestionen Y el hoy no circula ¿Habrá llegado para quedarse? Y yo me los quedaré viendo Y responderé Ustedes que creen Ahora quienes me pregunten Si Los centros de salud Tarde o temprano Se restablecerán Mi respuesta será la misma Los restaurantes Que cerraron Los locales Que No aguantaron Se van a quedar así Y por último Y no menos importante La pregunta del siglo ¿Y el coronavirus ¿Habrá llegado para quedarse? Tarde o temprano Cuando yo mismo Deje yo de hablar del tema Y todos estemos haciendo Cualquier otra cosa Mientras no se anuncie Una vacuna Que muchos escépticos No quieran inyectarse Por temor A que les inyecten Un chip O otro virus Cuando todos los medios De comunicación Escritos Digitales Todos Dejen de hablar del COVID ¿Será porque Le habremos ganado Al COVID? ¿Habremos logrado Erradicarlo? ¿O seguirá ahí? Solo que nadie Absolutamente nadie Hablará de él ¿Eh? Digo Nada más para poner en contexto Mis amigos Antes de que empezara el COVID Había nuevos casos De De tuberculosis Enfermedad que estaba extinta ¿O no? Antes de que el COVID Incluso ahora Que está muy de moda Hay reportes de influenza Muertes por influenza Un momento No la influenza Ya se ve extinto También Dejo esa pregunta Para la reflexión Amigos Al mismo tiempo Que casi ya llego A mi Zona de despedida Porque pues Ese concepto De nueva normalidad No me es No me simpatiza No me gusta Pero A dos meses De estar aquí así Pues yo creo que ya llevamos una Bonita relación Con el aislamiento Y Pedir Comida Todo lo que se tiene que pedir A través de las redes Quienes aún Temen A la enfermedad Y quienes son escépticos Ante la misma De cualquier modo Zigzagueando Aquí entre Las bancas del parque Del Carmen Y lo tranquilo Que este pueda llegar a ser Me voy a despedir Leo los últimos comentarios Y pues ya me retiro Porque hoy hay Programa De faranduleando Y algo más Vamos a ver Últimos comentarios Horace Cordero Saludos María del Consuelo Llevo dos meses y medio Encerrada Voy por el tercer mes Se medita mucho Si quieres sacar Mucho provecho René Yosematz Yolula Buenas tardes María del Consuelo Colegio América Base Circular Diario Dicemos el chisposo Yo siempre Israel Maceda Juárez Saludos Que otra pandemia Vendrá En los meses que vienen Claro con otro nombre Fabián León También hubo brotes De sarampión Aquí en Nueva York En la comunidad judía René Yosematz Suman 39 denuncias Por agresiones Personal Médico en Jalisco Saludos Excelente tarde Cuídate mucho Dice René Yosematz Aquí no sé Por qué le llaman La atención A este día Muchos esposos No crees Que es como Estar preso Pero sin delito Que dirán En la cárcel Bueno parece ser Que se estaban bronqueando No sé si de mentiritas O que show Pero Mientras yo Yo no sé Me moví para las nieves Estas famosas Porque Sé que les encantan Así es que Acá me voy a cerrar Si usted me lo pregunta No No consumo De estas nieves De vez en cuando Sí pero No 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 es mi devoción Cuídense mucho Amiguitos Muchos ánimos Mucha fuerza Nos separa poco tiempo Ya llevamos mucho tiempo Encerrados Ya nos separa poquito Aguanten Resistan Nos vemos Soy Acel Vengador Anónimo Hasta la próxima No 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 No